Hola, ¿cómo estás? Y llega el día martes, 9 de agosto, estamos avanzando en este nuevo mes y queremos saber cómo va a estar el tiempo en el país para este día martes que tenemos por delante. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el frente frío del cual venimos hablando días anteriores sigue avanzando en el país y vamos a tener temperaturas frías tanto por la mañana como por la noche en la mayor parte de las provincias y tiempo inestable principalmente para la franja central como también para el norte argentino. Pero ahora nos vamos a la franja central precisamente a la provincia de Córdoba para ver cómo va a estar el tiempo en este día martes. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en las primeras horas en la madrugada del día martes podemos todavía tener tiempo inestable, algunas lluvias y lloviznas que pueden todavía estar presente en la provincia de Córdoba pero sólo van a quedar por la madrugada, después con el transcurso del día comienza a mejorar la situación y como vemos en el mapa vamos a tener cielo parcialmente nublado, nubosidad variable en la mayor parte de la provincia. Como decíamos también las temperaturas frías se hacen sentir en las primeras horas del día como también por la noche. Miremos el sur cordobés con mínimas que tan sólo van a ser de 2 y 3 grados, mucho frío por la mañana. A la campera le podemos sumar también alguna bufanda, ¿por qué no? Porque se va a sentir el frío en las primeras horas y después por la tarde vamos a llegar hasta los 13 y 14 grados de máxima. Si nos vamos para Córdoba capital, cielo parcialmente nublado también, 3 va a ser la mínima que registremos. Si sos de aquellos que salen de casa sin auto sino que tenés que ir a la parada del colectivo a esperarlo, bueno, hacelo bien abrigado porque la mínima va a ser sólo de 3 grados y por la tarde vamos a llegar hasta los 12. Atención hacia el oeste cordobés porque el frío se va a hacer sentir en tras la sierra principalmente en algunos puntos de las altas cumbres. Cero grado para la primera parte, cero y un grado bajo cero en la primera parte del día y después vamos a llegar hasta los 12 grados en Villa Dolores y alrededores. Si nos vamos para el este cordobés, Freire y alrededores, vamos a tener tiempo inestable en la primera parte del día. Como decíamos, en la madrugada todavía algunas lluvias y lloviznas se pueden registrar, pero después con el transcurso del día comienza a mejorar la situación y vamos a llegar hasta los 12 grados de máxima. Un grado menos si nos vamos para el noreste cordobés con cielo parcialmente nublado, 11 va a ser la máxima que registremos y como decíamos vamos a tener nubosidad variable en la mayor parte de la provincia, pero ya para la tarde, para la noche del día martes se comienza a despejar y si nos adelantamos un poquito más en el tiempo, como vamos a tener cielo despejado en la última parte del martes y las primeras horas del día miércoles, no descartamos tener heladas en la madrugada del día central de la semana, aunque tranquilos, no hay que preocuparnos porque en los próximos días comienza a mejorar la situación y vamos a registrar algunos grados más en la provincia de Córdoba. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!